Hoy, y siempre, doy gracias. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico, y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Hoy, doy gracias al dinero. Gracias, dinero, por ser el recurso, la energía que me permite satisfacer mi experiencia humana y acceder a las necesidades básicas que hacen posible mi bienestar y desarrollo. Gracias por permitirme desarrollar mis talentos y habilidades para contribuir al crecimiento de mi comunidad, generando un impacto positivo en la sociedad que me rodea. Gracias por permitirme invertir en mi propio crecimiento personal y educación, expandiendo mis horizontes y contribuyendo al avance colectivo. Te agradezco que me muestres que nuestra relación no siempre ha sido saludable ni armoniosa, que me invites a cuestionar los consejos que he recibido y las creencias que he aprendido de ti a lo largo de mi vida, y crear una forma más auténtica, más mía de relacionarme contigo. Gracias, dinero, por las lecciones que me has enseñado sobre el significado de la abundancia y la prosperidad en mi vida. Durante mucho tiempo, mantuve creencias limitantes sobre ti, creyendo que eras escaso y que debía luchar constantemente para tenerte. Gracias por ayudarme a darme cuenta que eres energía en movimiento, una herramienta para crear oportunidades y manifestar mis deseos. He aprendido que no se trata solo de acumularte, sino utilizarte con sabiduría y generosidad. Te agradezco por mostrarme que mi relación contigo refleja mi relación con el mundo y conmigo misma. Las creencias y patrones que tenía en torno a ti se reflejaban en otras áreas de mi vida, y al trabajar en sanar nuestra relación, me he permitido crecer en otros aspectos. Gracias, dinero, por la libertad que me brindas, permitiéndome tomar decisiones con mayor autonomía. Gracias a todos los expertos que dedican su vida a enseñarme cómo gestionarte de una manera saludable, sostenible y armoniosa. Gracias por ser un medio para alcanzar mis metas y mis sueños. A medida que he liberado mis miedos y limitaciones en relación contigo, he visto cómo puedo crear la vida que deseo y sumar a la vida de los que me rodean. Te agradezco por la oportunidad de cambiar mi mentalidad y mis creencias sobre ti. He aprendido que la abundancia está disponible para todes, y que puedo recibirte con gratitud y usar mis recursos de manera responsable y ética. Gracias, dinero, por ser una fuerza de cambio, por abrirme a la prosperidad y a liberar viejas creencias limitantes. Gracias por impulsarme a experimentar una mayor paz, libertad y satisfacción en mi vida cotidiana. Te agradezco por enseñarme que la verdadera riqueza se encuentra en las experiencias, las relaciones y la contribución a los demás. Y aunque valoro la seguridad financiera, hoy sé que el verdadero significado de la vida va mucho más allá de las posesiones materiales. Gracias por la transformación que has traído a mi vida, por permitirme cambiar mi percepción de ti y experimentar una mayor armonía, abundancia y propósito. Gracias, dinero. Gracias, dinero, por impulsarme a seguir cultivando una relación saludable contigo y a utilizar mis recursos para ponerlos al servicio de mi gente, buscando crear un impacto positivo en mi comunidad y en el mundo. Gracias, dinero. Gracias, dinero. Gracias, dinero. Gracias, dinero. Llegamos al final de la sesión de hoy. Y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de Agradecida de lunes a viernes en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram como Agradecida Podcast o puedes escribirnos a mar.mardelcerro.com Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto. Agradecida